Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Bienvenidos a Gallery Nights TV. Nuestro artista de la semana es Martín Di Girolamo, como artista plástico, escultor que con dentro su último trabajo se desprende de sus atractivas mujeres pulposas, elegantes y se vuelca la abstracción geométrica. Visitamos a Martín Di Girolamo en el Centro Cultural Recoleta para Gallery Nights TV. Hola, soy Martín Di Girolamo, estamos en el Centro Cultural Recoleta, Sala C, donde estoy presentando nuevos trabajos, el trabajo de todo un año, en una muestra que se llama Entro. Consta de varias piezas en diferentes técnicas. La muestra es una serie de obras, que son unas telas pintadas con acrílico, unos calados en papel dentro de unas cajas luminosas y unas instalaciones de papel también. Hay un video también que da cuenta un poco del proceso y de cómo es el origen de todas estas imágenes. Las imágenes surgen de mi trabajo anterior, de las imágenes de chicas que yo voy levantando a internet y después las voy descomponiendo en líneas de colores, tomando los propios colores de la composición original, digamos. Básicamente es eso. Bueno, el nombre surgió de la observación del resultado de las obras. Finalmente, la obra terminada era una trama en profundidad, digamos, en donde visualmente uno podía recorrerla también en profundidad, lo que me daba una sensación que tenía que ver con la acción de entrar a un lugar. Me sugería un poco de cierto misterio, donde uno quería tratar de encontrar algo en el fondo del espacio visualmente y bueno, ese era como el motivo por el cual uno emprende la acción, de entrar a algún lado. Se me ocurrió asociarlo de esa manera. Bueno, los formatos surgieron del mismo proceso creativo, digamos, proceso de taller, de trabajo en el taller. Enseñaba diferentes formas y diferentes escalas del mismo tema, de esta trama, que al principio se plasmaron todas en un único plano, como en los cuadros, y después las fui desarrollando en el espacio, como en las cajas luminosas. Era simplemente jugar con el espacio y con los tamaños. Esos dos formatos los pude constatar en mi taller, porque eran obras que realizaba ahí. Lo que no pude constatar hasta el día del montaje de la inauguración, de la muestra, digo, son las instalaciones, que no tuve posibilidad de armarlas previamente en el taller. Bueno, la muestra se puede visitar hasta el 8 de diciembre. Los espero. Los lunes está cerrado. Y quería agradecer también al Banco Ciudad, que me apoyó mucho en la realización de esta muestra. Y bueno, les agradezco a ustedes, Galerina. Los espero. Chao. Muchísimas gracias, Martín y Girolamo. Recuerden que tienen tiempo hasta el 8 de diciembre para visitar la muestra en Junín 1930, Centro Cultural Recoleta. Y a ustedes, hay más Galerinais TV. Grupo Oje. Un grupo de personas. Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Un grupo de personas.